La verdad que llevamos una buena racha, llevamos buenos partidos sacando puntos fuera dentro de casa y al final se nota eso en el vestuario y en el conjunto, en la directiva, todo se nota mucho. Sacar puntos ya en casa es muy difícil, pues imagínate fuera, así que nada, intentaremos hacer buen papel, seguir la línea que llevamos hasta ahora y sacar de allí en Miranda algo positivo de allí. Ahora mismo es colista, pero al final en segunda, pues ya sabéis, no hay colista ni primero casi te diría, ¿no? Así es que nada, habrá que estar muy concentrado, habrá que ir a por todas y no fiarte porque son capaces de ganarte. Sí, claro, ahora me toca entrar y nada, intentaré hacer lo mejor posible para que el equipo no note la bajada de Íñigo y sacar allí, ya te digo, lo mejor posible los tres o un punto, pero algo positivo de allí. Ya nos conocemos, tanto con Íñigo como con Carlos nos conocemos bien y entonces, ya te digo, intentar hacer la mejor pareja posible el fin de semana y sacar los tres puntos de allí como sea. Al final es lo que toca, ahora me tocaba esperar desde el banquillo en este caso y nada, entrenando duro para cuando me toque o cuando me tocará, pues estar listo. El discurso hay que mantener el mismo hasta que lleguemos a lograr los 50 puntos, estemos tranquilos y una vez que seamos capaces de lograrlo y si somos capaces luego de tener fortuna y conseguir entrar ahí, pues lucharemos por ello.